¡Yeah! ¡Qué bonita iluminación! ¡Qué bonitos lances! Gracias ingeniero Esa noche Desde el foro más grande de la República Mexicana Sin prolet Y bueno pues ya estamos entrando a la recta final de ese magnífico transmisión Para saludar a Mix para Tron El Peloncito o el Mix de parte del famoso Tino Saludamos a toda la banda Monca, Moncada Hasta San Juanico siempre con el Stroyer Salud para Solito Paz en el Chimpón de Hidalgo Para Reisus Rubalcaba, Leonardo Vázquez Ándele para el Tino ¡Seguimos adelante hoy la presencia de Estudio cincuenta y cuatro Ya llegó la cumbia con sabor, bailamos Abrimos el cincuenta y cuatro, papá ¡Dale! ¡Dale! ¡Cómo dices! ¡Gracias, compadre, Moncada! ¡Gracias, Unido de Stroyer! ¡Échale el sabor! ¡Se vale bailar! ¡Ya llegó! Y gente de la creencia chiquita Cochiteje de Morelos Familia Mines Trigueros De todos los brothers Es el todo brother El Janochito del Estado de Dargo Solito de Stroyer, Conor y Veracruz Hermanos Florentinos Saludos, World Mix El Pelón y El Janochito del Tino De parte del famoso Tino Desde el Durango ¡Súbele! ¡Súbele! Ándele para el Simopón Mointet Ventes Atenio Hernández Mi papá me pegó ayer Por buscar las charamoscas Por carlito me puyé Qué puyada tan maluca O alguno que le contó Por carlito me puyé Oye qué bonita cumbia Esta noche ya con el 54 El famoso Peloso El Chao El Joel Vicks Y las copias gozadas Desde el Foro y Prolet Ahí ve Mira qué bonito Toda la gente de Chimbote Chimbote Está presente hoy Cuando Carlos me sentó Buscando Yaramocas El pie se me enterró Buscando Yaramocas El fue el que me la sacó Buscando Yaramocas Un gusto enorme que sea representado En el estado de Hidalgo Y que en Hidalgo Si hay talento Y gracias Maduro López Rojas con chichón Rojas con chichón Ale Un saludo para el güero y el salón Te amo Balín Te amo Balín Para los hermanos Los primos del silencio Valle Progreso de Obregón Saludos amigos de Studio 54 Los ubico desde hace como 20 años Los escuché en la rinconada Adelante de Progreso Yo soy del Valle de Chalco, México El bomboso Pechano Sonido es señor Peter Esa noche para el sonido es señor Peter La gente de... Chalco Valle de Chalco Chalco del 54 Pueden poner una peruana Se me pide que vencida Buscando Yaramo La que le contó fue Dora Buscando Yaramo Casi sigo Bodey Estamos en la recta final de ese momento programa De esa transmisión La que le contó Agradeciéndole a mi carnavito El famoso Montero Hermano Zájera El famoso Bodey e Inando Y naturalmente La gente de Cieprolet Y gracias Adelice El tema del canto de los niños pobres Bonito, pequeño y innovador Altita, la Quidalgo Los tabiqueros del amor Amor, amor, amor Sio, sio Sio, sio Hasta aquí con ese temita Hasta el chiconcito en esa noche Nunca pepes, nunca pepes, nunca pepes Nunca pepes, nunca pepes Nunca pepes, nunca pepes